Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. No podemos negar la ola de inseguridad que estamos viviendo en el país y en todo nuestro estado. El dictamen que hoy se presenta como una posible respuesta para la situación de nuestro estado deja muchos espacios abiertos y vacíos legales sobre su operación. Se permite mandar la mayoría de los detalles operacionales al reglamento, pero para su entrada en vigor dan hasta 365 días, lo cual considero es un término demasiado amplio, ya que la mayoría de los ordenamientos se dan entre 30 a 90 días, cuando mucho, sobre todo con la urgencia de generar un estado de bienestar y paz. La seguridad de las y los quintanarroenses no es algo que podamos determinar de forma exprés. Por eso sigo considerando que este tipo de ordenamientos deben ser sometidos al punto de vista de expertos y de representantes de la sociedad civil. En esta ocasión no fue así. Y considero que también las autoridades municipales tienen derecho a expresar su opinión. Es, pues, un ordenamiento que deberá seguir revisándose hasta tener la ley que garantice tener la seguridad que las y los ciudadanos de Quintana Roo se merecen. Confío en el análisis que hicieron mis compañeras y compañeros diputados, ya que la paz de los quintanarroenses depende de esta ley y de su aplicación. Daré mi voto de confianza, pero esto no es un cheque en blanco. Estaremos vigilantes de los pasos que se den y seguiremos señalando lo que esta nueva ley no logre resolver. Es cuanto. Gracias. 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 Gracias.